Internacional, Argentina. Beato Carlo Acutis es declarado patrono de la juventud. El 27 de noviembre, la Arquidiócesis de la Plata, Argentina, entronizó con alegría una reliquia de primer grado del Beato Carlo Acutis, a quien además declaró patrono de la juventud arquidiocesana. La reliquia de primer grado, que consiste en un trocito del corazón del joven Beato, enviada hace unas semanas por el Papa Francisco, fue entronizada durante la misa presidida por el arzobispo del lugar, Monseñor Víctor Fernández. El relicario, que contiene la reliquia del Beato Carlo Acutis, comenzó a ser confeccionado el 20 de noviembre. Por su parte, en la misa, el arzobispo alentó a mirar el corazón de Carlo Acutis y destacó que en él se guarda mucho amor a los hermanos porque es un corazón compasivo, lleno de generosidad y amor fraterno. Esto es muy importante porque la palabra de Dios dice que si no amamos a los hermanos es mentira que amemos a Dios.